Antes de conocerte Tú me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti Mi corazón te rechazaba Lejos estaba de pensar Que el existir Tú me lo dabas Ahora, mi señor, qué claro veo Antes no podía ver, estaba ciego Ahora, mi corazón, mi alma te alabas Me alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Y hasta la próxima